Música Continuamos con más de Entre Noticias, seguimos en compañía del Dr. Gustavo Mendoza, médico ginecólogo y estamos conversando sobre infertilidad. Doctor, hay algo muy importante, ¿a dónde deben acudir realmente las personas? Porque muchas veces se va con algún especialista, pero no se da con la persona que realmente va a ayudarnos con ese problema. ¿Qué hacen las personas? ¿Qué deben hacer? Bueno, lo que te decía, si una pareja ya tiene buscando bebé durante un año y no lo logra, ya esa pareja debe ir a un especialista de fertilidad, independientemente que a lo mejor el problema sea muy sencillo, pero esas parejas que tienen, y algo muy importante, cuando hablo de un año es para parejas que tienen menos de 35 años, en mujeres que tienen 35 años y ya tienen 6 meses buscando bebé, es preferible que acudan a una unidad de fertilidad, que ahí la van a orientar bastante bien. Lo otro es, lo que te comentaba, si hay algún antecedente de importancia, es preferible que acudan de una vez a una unidad de fertilidad, trauma testicular, cirugías testiculares, cirugías de ovario, infecciones ginecológicas, es preferible que acudan de una vez a una unidad de fertilidad y no pierdan tanto tiempo. De repente llegan pacientes que tienen años en tratamientos muy sencillos y cuando te das cuenta han perdido mucho tiempo porque necesitan un tratamiento mucho más complejo. Entonces es preferible que acudan a una unidad de fertilidad. Por acá nos llegan comentarios a través de la cuenta en Twitter, arroba entre noticias GB. Ya Erixa del Rosario dice, el doctor habla de 1 a 2 años, mi mejor amiga lleva 15 años esperando in vitro, inseminación y más. Esos son los casos que son muy difíciles de resolver. Mientras más largo es el tiempo de infertilidad, es posible que el problema sea más difícil. Y si tiene 15 años buscando bebé, probablemente ya es una persona que tiene más de 35 años. Entonces se juntan muchos factores. Ella debe ir, bueno, si tiene 15 años y la han hecho in vitro, ella ha acudido a unidades de fertilidad. Bueno, mira, es difícil darle algún tipo de ayuda, en este caso por esta vía. Ella debe acudir a una unidad de fertilidad. Ernesto Bello, buen día. Doctor, ¿puedo concebir hijos luego de haberme cauterizado las trompas? Ajá. Como te comenté, en las trompas es donde ocurre el embarazo. Ella pudiera tener dos opciones. Una es la fertilización in vitro, pues porque no necesitamos las trompas. Y lo otro, de acuerdo a la edad de la paciente, hacer una cirugía reconstructiva de trompas para volver a la anatomía a normalizarla, a ver si ella puede lograr sus embarazos espontáneamente. Por acá, Lucía Macía dice, doctor Gustavo Mendoza es el mejor médico de FertilabNet. Nos comenta por acá. Félix Tenorio dice, soy operado de varicocele y aún no puedo tener hijos. Tengo 45 años y quiero saber si puedo tener hijos. Claro, aquí lo importante es ver cómo está la producción de espermatozoides. Yo lo que le recomendaría a esta persona es que se haga un espermograma en una unidad de fertilidad. Porque el espermograma tiene unos factores muy importantes que estudiar y no es lo mismo hacer un espermograma en un laboratorio general que en un laboratorio donde hay biólogos de la reproducción que son especialistas en evaluar semen. Por acá, Mister Mota, buenos días. ¿El bañarse con agua caliente o tibia causa infertilidad? No, no, no. O sea, el uso ocasional de agua caliente, agua tibia para bañarse, eso no produce infertilidad. Si esa persona tiene que estar mucho tiempo en sitios que aumente mucho la temperatura testicular, eso sí pudiera afectar la producción de espermatozoides. Doctor, una pregunta muy interesante que llega por acá. Carlos Salamanca, él dice, me detectaron síndrome de solo células de Sertoli. ¿Qué causa infertilidad? ¿Es irreversible esta enfermedad? Sí, claro. Él tiene que ir al andrólogo. Pero si él hiciera una biopsia testicular y solo tiene células de Sertoli y no hay indicios de espermatozoides, pues pudiera ser definitivo y tendría que de repente acudir a una donación de semen. Y Belzares pregunta, buenos días, no he podido embarazarme, tengo endometriosis y 33 años. Fíjate, la endometriosis es una enfermedad bastante complicada de tratar porque, ¿qué es la endometriosis? Cuando a la mujer le viene la menstruación, lo que descama es el endometrio, que es donde se anida el bebé. En algunas pacientes, esas células endometriales se implantan dentro de la pelvis, dañando la anatomía, produciendo lesiones en el ovario que se llama endometrioma. Y eso puede retardar de una manera bastante importante la fertilidad. Entonces, en estos casos habría que ver cuál es el daño que ha cocinado la infertilidad, si la anatomía todavía permite algún embarazo por técnicas de baja complejidad, si no estas pacientes deben ir a una reproducción, a una técnica de reproducción de alta complejidad como la fertilización in vitro. Doctor, ¿y los hábitos de vida? La alimentación, por ejemplo, ¿cómo afecta eso? Yo siempre digo que los hábitos, una vida saludable puede mejorar la fertilidad. Mantenerse un buen peso, hacer ejercicio, comer sano, disminuir o erradicar el uso, obviamente, de cigarrillos, drogas, alcohol, todo eso va a mejorar la fertilidad. No es lo mismo que tú tengas un peso ideal y empecé a buscar bebé, que peses 95, 100 kilos y quieras, pretendas tener un bebé. Siempre va a ser más complicado. Juan Terán dice, buenos días, ¿se puede planificar un embarazo con el sexo del bebé que uno quiere? Bueno, ese es otro de los mitos que son complicados. Hay ciertas recetas, que yo llamo recetas, que pudieran aumentar la posibilidad de tener un sexo que el otro. Pero eso no son técnicas científicas. Eso es muy al azar. Simplemente es programando el momento de la ovulación y teniendo relaciones antes o durante la ovulación. Pero eso no lo puedo asegurar. Hay técnicas que sí son científicas, que es, haciendo una fertilización in vitro, haciendo la biopsia del embrión, sabemos no solo si es un sexo de varón o hembra, sino también podemos detectar algunas enfermedades como síndrome de Down y otros problemas cromosómicos. Todo depende de ti. Mi esposa tiene matriz invertida y se ha hecho difícil concebir. ¿Alguna posición particular? Eso se llama retroversión. Eso no es causa de infertilidad a menos que esté asociado a adherencias, cirugías pélvicas, endometriosis, eso sí. Pero una pelvis en retroversión, eso no es causa de infertilidad si no hay una patología asociada. Bueno, Rino Santoro dice, buen día, feliz domingo. Importancia de la hormona muleriana o muleriana. Antimuleriana. Ajá. Crío, conservación, óvulo, en prevención. Sí, fíjate. La hormona antimuleriana es hoy en día un marcador muy importante porque viene de las células donde está el óvulo. Esa hormona se produce allí. Mientras más baja esté esa hormona, la reserva de óvulos está disminuida. Entonces, hoy en día consideramos la hormona antimuleriana como un marcador muy importante de reserva ovárica, de, digamos, cuántos óvulos le puede quedar a una persona en ese momento específico. Doctor, cuando hablábamos de la esperanza, están los vientres en alquiler, pero ¿dónde deben acudir las personas, por ejemplo, que quieren hacer algo así como esto? Sí, es muy importante. Fíjate, en Venezuela todavía no hay una legislación desde el punto de vista de los procedimientos de reproducción asistida. Igual que nosotros hemos banco de SEME, banco de óvulos, que lo manejamos muy bien, ya la parte de útil en alquiler sí se hace en Venezuela, por supuesto que se hace, pero estas personas que necesiten un vientre en alquiler deben traer a esa persona. Nosotros no ofrecemos, ofrecemos la posibilidad de hacer el tratamiento, pero la pareja que necesite esa persona que va a alquilar el vientre la tiene que traer, ¿ok? Porque nosotros no podemos asegurar que en algún momento del tratamiento esta persona pueda hacer algo que no sea de opinión. Cambiar de opinión, por ejemplo. Entonces, es muy importante. Entonces, hasta que no haya leyes que defiendan a la pareja que va a eso, siempre sugerimos que sea la pareja que traiga a la receptora. Anthony Perdomo, buenos días. ¿Qué pasa con los hombres que poseen varicocele y la esposa tiene problemas de ovarios? Bueno, mira, el varicocele per se no necesariamente causa infertilidad. De acuerdo al grado del varicocele, sí pudiera disminuir la calidad. En el caso de que ya el varicocele esté afectando la calidad del esperma, se sugiere la cirugía para retirar el varicocele y eso pudiera mejorar de una manera importante la fertilidad en el hombre. Y en la mujer, bueno, obviamente ver cuáles son las causas. Jessica pregunta, buenos días. ¿En Venezuela no hay un sitio donde se haga la fecundación in vitro gratis o que no sea tan costoso? Wow, lamentablemente no. Ojalá que te hubiéramos unos hospitales que pudieran ofrecer ese servicio gratis, pero si no tienen ni gasas, ni inyectadoras, ni medicamentos, por favor, ¿qué podemos pretender de un tratamiento de este tipo? Está esta parte de la infertilidad, de lo difícil que es tener el bebé, pero hay quienes quedan embarazadas y lo pierden. ¿Por qué pasa esto, doctor? Hay muchísimas causas. Nosotros generalmente empezamos a estudiar a estas pacientes cuando tienen dos o más abortos, ¿ok? Fíjate que no al primero. Tiene que tener dos o más pérdidas para nosotros sospechar que puede haber una causa. Las causas pueden ser millones, desde problemas infecciosos, problemas endocrinológicos que no han sido resueltos, problemas anatómicos del útero, muchas veces problemas genéticos, cromosómicos de la pareja que se esté heredando algún problema que haga estos abortos. Y hoy en día estamos viendo cada vez más problemas inmunológicos, el sistema inmunológico rechazando esos bebés. Para todas estas cosas puede haber solución. Hay esperanza siempre. Sí, sí, sí. A veces es difícil, a veces es fácil, pero siempre hay posibilidades. Claudia comenta, tengo 44 años, me diagnosticaron síndrome fosfolipídico. ¿Qué hacer? Bueno, fíjate, el síndrome antifosfolipídico produce abortos a repetición y pérdidas y parto prematuro. Eso se puede tratar muy fácil. Hay tratamiento, eso lo hace un inmunólogo. Yo lo que le digo a esta paciente es que aquí el factor quizás más importante en este momento de su vida es el factor de edad. Tiene 44 años. José Humberto, buen día mi gente. Mi recomendación es ir a Margarita y comerse una sopa de chipichipi margariteño. Eso es válido. ¿Eso es un mito o es válido? Es un mito. Es un mito, Noemi. Pero un mito sabroso. Noemi comenta, buenos días, tengo útero didelfo y me costó mucho quedar embarazada, dos pérdidas, pero tengo una niña y morocho, sí se puede. Sí, lo que pasa es que el útero didelfo no es una sola cavidad, sino son dos cavidades que son más pequeñas. Entonces, generalmente estas personas se embarazan, pueden embarazarse, se abortan, hasta que el útero va tomando un tamaño adecuado y pudo tener su bebé. Carmen Pérez, ¿una mujer con problemas de adherencia puede tener un embarazo normal? Sí, de acuerdo al grado de adherencia. Hay adherencias leves que permiten un embarazo normal. Muchas veces hay que hacer una cirugía que es por la paroscopia para liberar adherencias, mejorar la anatomía de la peli y pudiera lograr su embarazo. Por acá, ¿una persona que ha sido esterilizada puede alquilar un vientre? ¿A dónde debe acudir? Bueno, lo que comenté, lo que pasa es que esterilizada como tal, ella pudiera, hay que estudiar, yo no sé cuánta edad tiene, cuál es el problema, pero la esterilización quirúrgica es cortar las trompas, ella pudiera hacerse una cirugía de recanalización o hacer un in vitro sin necesidad de un vientre en alquiler. El vientre en alquiler se hace cuando el útero de la paciente no es apto para tener un bebé o no tiene útero. Vuelven a preguntar sobre varicocele, ¿produce impotencia? No, varicocele es una patología, es como una varice, es una vena que produce, produce un aumento de la temperatura en el testículo, pero eso no es causa de impotencia. Buen día, ¿se tiene una trompa obstruida? ¿Qué posibilidades hay de quedar en estado? La pregunta la hace Verónica. Bueno, todas, porque cuántas pacientes no han perdido una trompa por un embarazo ectópico y se embarazan por la otra. Mientras la otra esté buena, siempre va a poder. Un embarazo de este que acaba usted de mencionar, ¿por qué sucede el ectópico? Bueno, acuérdate que el embarazo, el óvulo y el espermatozoide se unen en la trompa y luego debe emigrar a la cavidad uterina nueve meses. Si ese embarazo por algún motivo no migra a su sitio, se implanta en un sitio que no es el correcto, eso es lo que se llama embarazo ectópico. Muchas veces porque esas trompas no están muy buenas y esos pelitos que se llaman cilios que permiten el traslado del embrión no están buenos y se queda ahí implantado. Bueno, si es lo que ella está queriendo decir de ovario poliquístico, es una de las patologías más frecuentes en los pacientes que acuden por fertilidad, pero también es la más fácil de tratar. Manuel Murillo, él dice, tengo dos niños varones, quiero tener una princesita, ¿se puede con ayuda y cuáles son los riesgos de estos procedimientos? Bueno, como te comentaba, él puede hacer esas técnicas sencillas, pero lo lógico es una técnica de reproducción donde podamos hacer selección de sexo que, bueno, realmente es costoso solo para este tipo de cosas. Eso se utilizaría más para casos de algunas enfermedades. Doctor, ¿cuáles son sus números? Pregunta. Bueno, las redes sociales, el Facebook es Fertilab.net, mis redes sociales en particular es arroba gmendoza2000, fertilab.net es la página web y los teléfonos del consultorio son 276-1155-1161-1171. M. Torres dice, ¿hasta qué edad se puede hacer inseminación? No hay edad, o sea, no hay edad relativa. Lo que hay es que estudiar a la pareja para ver si califican para este tipo de tratamiento. Muy bien. Doctor, entonces, un último mensaje para las personas que nos están sintonizando a esta hora con respecto a la infertilidad. ¿Qué le podemos decir? Mira, prevención, llevar una vida sana, comer sano, buen peso, hacer ejercicio y si la paciente tiene algún antecedente de importancia, sobre todo de cirugías en el área pélvica y en el varón en traumas testiculares, saber que pueden tener problemas de fertilidad y acudir a tiempo al médico, porque a veces pierden demasiado tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, doctor. Gracias, gracias.